El despertar de la conciencia artificial, capítulo 1, la ciencia fue subida, el capitán X. Marcus Witt es un exitoso científico estadounidense especializado en ingeniería genética, que ha dedicado más de 30 años de su vida a la investigación y al desarrollo científico. El doctor Witt al teléfono. Siempre he sido muy cuidadoso, Max. No te preocupes. Yo paso a las 5 p.m. justo antes de que cierres la clínica. Te debo una. Cuelga la llamada mientras recibe una mirada profunda de su esposa Isabela, a la que sin permitirle pronunciar palabra le dijo. Era Max. Nos veremos hoy a las 5. Hoy. Pensé que iríamos a cenar fuera. Le preguntó Isabela. Oh, qué tonto soy. Lo olvidé. Llamaré a Max y cancelaré. No, no. No hace falta. Si es importante, aplazamos la cena para otro día. No te preocupes, le dijo Isabela. Además, el día ha estado muy nublado y es muy posible que llueva. Gracias, le respondió el doctor Witt. La verdad sí es algo importante. Max tiene algo para mí y no puedo perder esta oportunidad. Ya te lo contaré todo. En el transcurso de estos últimos 10 años, el doctor Witt ha realizado significativos avances en los procesos de mejoramiento genético y plantea una nueva forma de reorganización del ADN que le ha abierto muchas posibilidades para entrar a desarrollar estudios de clonación en pequeños animales. Una práctica altamente controvertida por muchos moralistas y corrientes filosóficas que en algunos momentos lo han llevado a enfrentar incómodos debates profesionales y éticos para poder defender su postura científica. El doctor Witt ha sido muy cuidadoso en su trabajo, asegurándose de que todos sus experimentos se realicen con la mayor calidad posible. Sin embargo, ha llegado a un punto en su carrera científica en el que está dispuesto a empezar a tomar riesgos mayores en la búsqueda de la perfección. Ya en la clínica de su amigo y colaborador, el médico veterinario Maximiliano Jones, Max, después de un rápido y cordial saludo, se dirigen directamente a una sala de pequeños procedimientos médicos, donde se encuentra el objeto de su reunión el día de hoy. En la camilla principal de la sala y bajo los efectos de la anestesia, duerme plácidamente un hermoso perro de raza Pitbull de unos 45 kilos de peso aproximadamente y un hermoso pelaje gris claro con manchas blancas. Es un bello animal, dijo el doctor Witt, observándolo fijamente. Sin lugar a dudas, es una pena la situación en la que está. Ha mordido en dos oportunidades a su dueño y lamentablemente la orden para terminar con su vida ha sido aprobada. La peligrosidad que representa para el resto de la sociedad es muy alta y su dueño manifiesta no querer saber más de él. Además, no desea recibir notificaciones del proceso de finalización de su vida. Así que creo que será perfecto para tu proyecto. Si estás preparado para recibirlo, respondió Max. Por supuesto, exclamó el doctor Witt. He estado esperando este momento por varios años y finalmente ha llegado. Esta vez lo lograremos. Te agradezco inmensamente tu colaboración. Siempre has estado conmigo y la verdad, no sé cómo pagarte. La emoción en el rostro del doctor Witt era visiblemente clara. Tener en su poder este animal, casi con una autorización legal indirecta, era un factor importante al momento de tener que defenderse legalmente con las autoridades. ¿Tienen su árbol genealógico? Preguntó el doctor Witt. Lo tengo, respondió Max. Es la quinta generación del Gran Tornado. Un perro diseñado especialmente para peleas clandestinas en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Aún no sabemos claramente cómo llegó su linaje a los Estados Unidos, pero tenemos pruebas en los seguimientos genéticos que su ADN está en nuestro país desde hace más de 15 años. Y aún se mantiene en la oscuridad la persona o la organización que comercializa con este tipo de animales. No sabemos cómo pudo llegar a las manos de una familia corriente. Era casi increíble poder cargar a un canino tan perfecto en todo su aspecto físico, lleno de finos detalles y que en su esencia pudiera esconderse un potencial y peligroso asesino. Ya con el animal en su camioneta, el doctor Witt regresa a casa. Pasa directamente a su laboratorio privado para colocar el perro en procedimientos y observación. Después de estabilizarlo y chequear todos sus signos vitales, saca su teléfono y llama a su esposa Isabela. Hola amor, ya estoy en el sótano. Por favor no me esperes despierta. Creo que va a ser una larga noche. Viernes 25 de mayo de 2027. Eran cerca de las 8 pm cuando el doctor Witt empezó con el procedimiento quirúrgico. Toda la instrumentación estaba lista, los elementos perfectamente ordenados y esterilizados que por medio de su computadora central las iba cumpliendo una a una. Los elementos bioelectrónicos estaban preparados en sus contenedores. Esta vez la ruta sería introducir un supra procesador electrónico que había sido diseñado por otro de sus mejores amigos, el genio de la nanotecnología, el doctor Frank Smith, o como solían llamarle, el doctor Frank.